En el Pernilla se quedó con la victoria a los 200 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, Leo, nuevamente otra victoria en los 200 kilómetros. Un gran trabajo junto a Antonino García. Te felicito. Una gran victoria. Bueno, te agradezco. La verdad que sí. Feliz, feliz porque se dio una gran victoria. Antonino se manejó todo. El equipo hizo un gran trabajo en el cambio de piloto, que era el momento más crítico del fin de semana. Y bueno, después de una gran prueba en el cabalén, pusimos un Fluence muy rendidor, mejor, confiable y nos permitió manejar de la mejor manera y quedarnos con todo este fin de semana. ¿Cómo fue el cambio de piloto? Porque fue bastante rápido. Muy rápido. Lo más rápido de la categoría tengo entendido. Así que nada, lo ensayamos muchas veces y salió de la mejor manera. Así que fue impresionante ver. Yo me di vuelta cuando me sacaron del auto y cuando quise mirar ya estaba poniendo primer a Antonino para irse. Y ese fue el momento de desahogo de todo el equipo porque el único momento que se nos podía complicar la carrera era ese. y fue el momento que mejor estuvieron. Pero no me sorprende, ¿no? Este equipo es impresionante como trabajan a lo largo de los años. Un orgullo representarlo en este tiempo y bueno, vamos a seguir de esa manera. ¿Qué me podés contar del rendimiento del auto en una carrera, en una final que fue muy larga? Fue muy bueno, muy, muy bueno. La verdad que me quedó neutro en todos lados y bueno, fue por eso que pudimos hacer esa diferencia al principio importante para darle tranquilidad a Antonino y que haga su carrera. ¿Qué significa para vos la victoria? Y además también compartir el fin de semana con Tiago y con tu viejo también. Lo hizo muy especial, ¿no? Corrió mi hijo, corrió mi viejo y está toda mi familia viéndome acá en el autódromo. La verdad que son uno de esos días que uno no se va a olvidar nunca más. Lo sufrí mucho, un desahogo muy lindo al final porque cuesta mucho, ¿no? Resultados así y aparte porque tiene un impacto muy grande en el campeonato. Así que a seguir trabajando de esta manera y seguir metiéndole para adelante. Gracias, Leo, por estar estos minutos para Mundo Sport y lo mejor para lo que resta de la temporada. Gracias, un abrazo para todos.